There's no bass I'd rather be ¿Qué rollo y papis? ¿Cómo están? Este es Steven y estamos en el siguiente paso Es un paso automático Es un paso que automáticamente Oz te lo va a dar Y en el cual consiste en el desafío de drones Lo que te pide drones y Oz Es que mates unos drones que van a aparecer en el mapa Para esto es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es destruir al final Que por favor anden juntos Porque si uno se encuentra a un drone a la mitad de la nada Es muy difícil que uno solo pueda matar Y bueno, este desafío básicamente lo que tenemos que hacer Es destruir 4 drones en la misma ronda Si por algún motivo ustedes pasan de ronda El desafío se cancela y vuelven a iniciar desde cero Esto quiere decir que a fuerza necesitan 4 drones en la misma ronda Y cómo saber si los 4 drones fueron activos Si se destruye desde el mapa es correcto Si algún drone sale por alguna de las zonas exteriores del mapa Y estalla en el aire Ese drone no cuenta Ese drone no les va a cortar Aunque parezca que si lo rompieron a tiempo Ese drone ya se salió del espacio del mapa Y es por eso que estalla automáticamente Así que es lo único que tienen que hacer 4 drones Los 4 drones no se preocupen Siempre van a estar en la zona central del mapa Nunca van a estar más allá del vida de Generator Porque ahí todos están atrás del silencio Casi siempre en las zonas de las dos salidas Para la parte inicial del mapa Pero una vez que tengan los 4 drones Automáticamente van a decir Dios que el desafío ha sido completado Y con esto vamos a proceder al paso siguiente Del easter egg Chavos espero que les haya gustado este video Que les haya servido De que vamos a ver como se sale el desafío del otro Los doy un estilo Y ven hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!